¿Y la ciudad te gusta por lo que conocías? El hecho de tener mar también, es un sitio agradable, ¿no? Sobre todo la mayor parte de los jugadores viven cerca de la playa, ¿no? Sí, sin duda la ciudad es una de las grandes ciudades de Estados Unidos y tiene muchísimas cosas que hacer, que hay por hacer y bueno, no sé, estoy ilusionado. No me he hecho la idea porque vamos a estar diez días más de viaje jugando fuera, pero una vez esté allí y me vaya dando cuenta que realmente ya no estoy en Memphis, sino que estoy en Los Ángeles, pues también es un cambio bastante importante. ¿Has mirado algún sitio donde te gustaría buscar casa y vivir especialmente? Bueno, he preguntado a mis compañeros más o menos dónde viven ellos. Yo en Memphis tenía un sitio que estaba a un minuto del pabellón y estaba muy bien, me venía bien y ya está, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que hay en Los Ángeles y intentaré alquilar un apartamento que esté bien, que me vaya bien a mí, que sea conveniente y lo demás pues ya veremos. Quizá la imagen tuya de jugador europeo, raza blanca, pueda ir mejor para un sitio tan cosmopolita como California, ¿no? Y Los Ángeles en particular. Me refiero a que a lo mejor no eras tan representativo de lo que es la población de Memphis y de Tennessee como puede ser ahora, ¿no? Sí, supongo que la variedad que hay en Los Ángeles y pues no la había en Memphis y sí que pues quizá la gente se puede identificar un poquito más conmigo a la hora de cultura. Sí, mercado hispano. Hay mucho mercado hispano y un hispano parlante que esté en el equipo pues sin duda puede ser algo importante. Oye, ¿cómo ves ya baloncestísticamente hablando el reto? Me imagino que es un reto táctico para también el cuerpo técnico, ¿no? Y lo va a ser para ti de poder unir en el quinteto titular cuando vuelva Andrew Bynum y Lamar Odom y tú, ¿no? Dos jugadores, como dicen aquí, de 7 pies y uno de 6-11. Sí, pues yo creo que muy bien. Será un punto fuerte del equipo tener esa envergadura dentro de la zona y aparte con versatilidad, que no somos jugadores inmóviles, toscos, ¿no? Sino que somos jugadores con talento ofensivo y con mucha versatilidad y podemos hacer muchas cosas. O sea, que creo que será un plus porque seremos muy difíciles de defender. Ya he oído por ahí Jeff Van Gundy diciendo que es el equipo con más talento de la NBA. ¿Va a haber presión? Sin duda va a haber presión, pero es la presión de ganar. Que la gente espera que ganes porque cree que tienes el equipo lo suficientemente bueno para hacerlo. Lo que tú querías. Exactamente, es lo que quiero y es lo que más o menos tenemos cada verano con la selección y luego cuando estaba en el Barcelona también era esa presión de ser más o menos el favorito y de estar ahí siempre en las quinielas de ganar. ¿Se podría decir que tú has hecho ya el trabajo de amigo y de hermano con Juan Carlos y con Marc? Me refiero, Juan Carlos está introducido ya y presentado para la NBA y puede ser una operación esta, la de los derechos de Marc a Memphis, muy interesante para su llegada al baloncesto de la NBA. En cuanto a Juan Carlos, pues bueno, he intentado ayudarle en todo lo que he podido durante el tiempo que hemos estado juntos y me sabe mal, me sabe mal un poquito porque ahora se va a quedar ahí ahí solo y yo sé lo que es estarme en pies solo y no es fácil, no es fácil. Y sobre todo el primer año. Pero bueno, le quedan dos meses y pico, tres meses y espero que se pase lo más rápido posible porque la situación no es nada fácil en el equipo, no hay buen ambiente, cuando se pierden dos partidos pues la gente ya se dispersa y bueno, es una lástima, ¿no? Y yo sé lo que es porque he estado ahí bien metido. En cuanto a Marc, sin duda, pues vamos a ver. Le da una oportunidad de ir a un equipo donde va a tener minutos. Memphis más ya lo conoce, o sea que ya es una ciudad que es familiar a ella porque estuvo dos años allí en el instituto y bueno, un poquito es la decisión suya. Cuando acabe la temporada, pues lo que quiere hacer, yo creo que Memphis le va a abrir las puertas de par en par para que entre en el equipo y jugaría minutos ahora. Que él decida que eso es lo que quiere hacer y le apetece, pues es cosa suya. Oye, ¿te han dicho ya si vas a ser titular en el partido frente a los Nets? No, no lo sé, al principio no. Vengo con la mente totalmente abierta intentando ajustarme y adaptarme lo antes posible. Sé que después de los tres días que llevo de viajes y de tute estoy bastante cansado, pero a la vez muy ilusionado y con muchas ganas. Compensa el cansancio, ¿no? O sea que veremos qué pasa. Llegué tranquilo, intentaré ayudar en todo lo que pueda. Supongo que al principio iré un poquito perdido y con tensión de querer estar en el sitio adecuado y hacer las jugadas lo básico que un poquito me quitará de lo que es mi juego habitual y de mi agresividad habitual en anotar y tal. Pero bueno, los fundamentos los tengo. ¿Tú crees que va a haber un sacrificio de estadística individual por el hecho de jugar en un gran equipo con aspiraciones al título? Y eso a lo mejor puedes llegar a pensar. Pues a lo mejor ya va a ser muy complicado ser All-Star jugando al lado de Kobe Bryant y sobre todo de Bynum, que es un jugador en el que tienen mucha confianza ellos. No creo. Yo, por como soy yo, bueno, ante todo soy un ganador, ¿no? Pero soy competidor y soy muy ambicioso y sé de lo que soy capaz de hacer. O sea que entonces a partir de ahí yo voy a por todas también y sé que si juego a cierto nivel ayudaré a mi equipo a ser mejor y a estar más arriba y creo que puedo estar a un nivel muy alto. Y bueno, pues a partir de ahí ya veremos lo que pasa, ¿no? También me tengo que adaptar a las necesidades del equipo, pero tengo muchas ganas de hacerlo muy bien y yo creo que es un plus el poder jugar al lado de Kobe Bryant y tener alrededor jugadores de gran nivel para que tu valor se alce. Bueno, pues mucha suerte. Muchas gracias. Que salga bien en el debut. A ver. Y nos vamos oyendo, nos vamos viendo. Muy bien. Antonio, un placer.